Saludos veres para todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Hoy es martes 2 de marzo del año 2021 y vamos a ofrecerles ya un poquito de información porque considero que es lo más adecuado, aunque en los próximos días podamos ir, en fin, afinando y decidiendo un poquito más lo que sería el itinerario o las acciones que vamos a ir haciendo o tenemos previstas. Sabemos que en los VERE siempre estamos predispuestos a improvisar, como es natural, sin embargo tenemos que llevar un mínimo establecido, un mínimo programa, vamos a decir, perdonen la expresión, pero es así, no me sale otra palabra, así que vamos a orientarles a todos ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, en principio el horario lo fijaremos de reunión y el punto de reunión, sin embargo, para que tengan una orientación estaremos citados entre las ocho y media y las nueve y media de la mañana, aproximadamente, calculo, y lo primero que haremos, primero será conocernos, como es natural, saludarnos, como VERES, recomendamos que se llegue, en principio, se llegue ya desayunado, en fin, con algo, o ya dijimos que con un poquito de comida tipo picnic, porque en la montaña de Monjuic, con la situación que hay ahora, no hay absolutamente nada abierto. Hay un lugar que es la Caixa, que es el Caixa Forum, pero abre a las 10 de la mañana y es muy limitado el servicio, se puede tomar un café, alguna cosita, una pasta, cositas, pero bueno, a lo mejor lo podemos utilizar más tarde, no en ese momento está cerrado, perdón, abren al mediodía, sí, ahí está cerrado prácticamente todo en la montaña, porque no hay turismo, entonces no hay lugar donde se pueda comprar prácticamente nada, ni un bocadillo. Entonces, hay fuentes, hay fuentes que se puede beber, el agua de Barcelona es muy buena, ese es uno de los secretos, el agua que sale de las fuentes de Barcelona no es la de los grifos de las casas, eso es uno de los secretos, por eso la fuente de canaletas, que hay que beber siempre que uno va a Barcelona, de la fuente de canaletas, que está al principio de las Ramblas, al lado del Plaza Cataluña, y entonces lo que les informamos es esto, estos datos ahí tenerlos previstos, ya lo diremos con más detalle, pero ahora ya se lo adelantamos, hay que llevar comida, bocadillos, picnic, porque además el momento de la comida será un momento para nosotros relacionarnos, para compartir, para convivir, para ser exactos, y realmente parecía a lo que hicimos en los otros encuentros, sobre todo en el primer encuentro, pues donde estemos, hay parques, hay muchos sitios ahí en Montjuic, donde se puede comer tranquilamente en principio, sin que nadie nos altere un poquito la serenidad y la concentración, así que eso es muy importante, y si no, pues habrá que hacer un poco de ayuno, no pasa nada, un poquito de ayuno, así que hay que ser bere, ¿correcto? Bueno, entonces tenemos previsto, para darles una idea, empezar el día haciendo runas, runas que son esos sonidos mágicos, poderosos, que nos establecen la armonización, nos ponen los, como se suele decir, la columna vertebral, todos los chakras alineados, y realmente nos dan una fuerza y una energía que no podemos encontrar en ningún otro elemento, y mucho menos en las cajitas de colores que tenemos que comprar en las tiendas, en las farmacias, o en todos los demás lugares donde queramos. Después haremos una pequeña actividad que le podemos llamar cadena de amor, que está basada, o de ahí viene, de ahí surgió, surgió la Sardana, que es el baile que instauró el rey de Ardanos en su reino de Sardanie, y que hoy ha quedado, como, entre comillas, como el baile de esta supuesta Cataluña idílica que han creado, y que realmente, como el propio nombre indica, es original del reino de Sardanie, la Sardana, ¿correcto? Bien, después de hacer estas acciones muy concentrados para coger la fuerza a todos que necesitamos para enfrentar ese día, ya empezaremos el recorrido, el recorrido para llegar del cielo, de la tierra al cielo, para subir toda la avenida hasta el Palacio Nacional y llegar a las estatuas de Dios Todopoderoso y Maestatu, pues lo calculamos para ir muy tranquilitos y explicando las cosas como son aproximadamente, pues casi una hora, casi una hora vamos a estar poquito a poco, porque hay momentos que hay que explicar un poquito bien, no podemos detenernos en todos los lugares, es imposible, es grandísimo el recorrido, y, o sea, hay muchos lugares recónditos, pero sí haremos todo lo que podamos, en fin, según las personas que seamos, el recorrido, que todo el mundo esté bien, hay escaleras mecánicas para subir, o sea, que tampoco habrá que subir todas las escaleras, las personas que no puedan, o sea, que en principio ese recorrido será llevadero, ¿correcto? Bueno, después ya habrá que llevar una vivele, yo lo voy a recomendar a las personas que suban alguna, no hace falta que todo lleve en libros, pero hay que llevar, y es posible que yo lo lleve, pero bueno, me puedo olvidar, una vivele y uno de un libro de los bere, ¿correcto? Y de los payos también sería interesante, es importante porque posiblemente leamos algún parrafito interesante que nos ponga en situación, y bueno, luego, pues lógicamente comeremos, o sea, que el recorrido podrá empezar para entendernos a las 11, para tener una idea, si hemos empezado la actividad a las 9, pongamos de 11 a 12 aproximadamente, a 12 y algo, hacemos todo el recorrido, se pueden llevar ya ofrendas para las estatuas, ya se pueden llevar las ofrendas para Dios, Dios vialesante, Alejandro Magno, y entonces cuando ya acabemos el recorrido, iremos, primero haremos todo el recorrido honrando todo lo que es la jerarquía celestial, y ya después nos vamos concretamente a la estatua de Alejandro Magno para honrarla, y para ahí pues tener las inspiraciones que nosotros llevemos cada uno, nosotros ya hemos sugerido, y volvemos a sugerir, que sería bonito recitarle un verso, componer un verso para ese momento, unas palabras, llevarle una velita, si queremos, llevarle una piedrecita del lugar de donde venimos, llevarle un recuerdo personal, algo personal nuestro que queramos ofrendarlo, como un llavero, fíjense, ya no decimos una joya, un anillo, ni mucho menos, pero un llavero, una pulserita, algo que sea una ropa íntima y que sea pequeñito, claro, que pueda enterrarse en la tierra, en este caso, y si hacemos un verso y tenemos el papel, pues ese papel hay que guardarlo, porque luego al final, por la tarde, procuraremos hacer, a ver si es posible, una hoguera, una hoguera para hacer el tributo del fuego, y realmente que la energía que estamos moviendo y que movamos ese día, se expanda al universo para que Dios Todopoderoso decida moverla y decida, en fin, poner cada cosa en su sitio para que nuestro camino, el venidero, se nos vaya abriendo poquito a poco, ¿correcto? Bueno, en principio, está bien, está bien todo lo que estamos diciendo, y bueno, pues luego ya lo que surja, hay que dejar un poquito lo que surja, no lo sé, ya cada uno el tiempo que tenga, nosotros hemos previsto que si empezamos por decir algo a las 9, de 9 a 11 el recorrido, perdón, de 9 a 11 hacemos las runas, hacemos la cadena, hacemos un poquito de calentamiento, tal vez algún ejercicio más, a las 11 iniciamos el recorrido, tenemos que volver a bajar a Plaza España, por lo tanto hay que moverse, y ahí hay tiempo, hay 10-15 minutos de desplazamientos, y luego vamos y subimos y hacemos todo el recorrido. Después de hacer las ofrendas a Alejandro Magno, nos vamos a ir a comer a un parque, posiblemente, vamos a poner sobre la una, que pues se puede tomar ya el café, estar abierto el Servicaixa, que es lo más cercano que tenemos, el Servicaixa, perdón, el Caixa Forum, y si no, pues estamos tranquilos, pues nos vamos a comer, tranquilitos, y después de comer es cuando ya hacemos, a ver, hacemos... Ah, sí, claro, se me olvidaba, teníamos previsto hacer otra visita, porque nos podíamos llegar al castillo, o sea, no es necesario entrar, porque realmente es un recorrido muy grande, pero bueno, por estar cerca del lugar, en el exterior estaríamos prácticamente hasta la puerta de entrada, el castillo que construyeron los Van, que hoy es el castillo de Montjuic, ese es un lugar que se puede visitar, y si no, pues dar un paseíto, que se ve el mar, se ve, bueno, pues es bonito porque se ve todo el puerto, y se ve el mar, y se ve una perspectiva muy bonita, por supuesto, de toda la ciudad, bueno, toda la ciudad la vamos a ver en todo momento, así que esa es previsión, ¿cuánto podemos tardar? Pues después de comer, si comemos a la una, ponemos una hora, dos, dos y algo, pues otras dos horas, o sea, que entre, sobre las cinco de la tarde, para entendernos más o menos, estaría todo hecho, en principio, de lo que tenemos previsto, ¿correcto? Esa es la previsión que hay ahora, ya daremos los datos con más detalle, pero para que ustedes tengan ya una idea certera. Ahora les vamos a mostrar con mucha alegría una imagen que es precisamente la imagen de la estatua de Alejandro Magno que hay allí en Monjuico, en la jerarquía celestial, y ahí es donde, en ese lugar es donde, si Dios lo permite, vamos a hacer, por lo menos vamos a honrarla, no sé si allí las ofrendas se podrán hacer, pero allí tenemos previsto hacerlo, un momentito, que les voy a mostrar, a ver si podemos, dentro de los medios que tenemos, piensen ustedes que, si no hago más es porque no me es posible, yo me encantaría hacerlo mucho mejor, técnicamente, pero no me es posible. Bueno, pues miren ustedes qué bonito, espero que se vea bien, esta es la imagen, es la mejor fotografía que he encontrado en la red, y en fin, la estatua que tenemos ahí en el ladito es Alejandro Magno. Dios ve a Alexander, ¿se dan cuenta qué bonito? Ahí mirando hacia la ciudad, toda la jerarquía celestial está en esa posición, mirando hacia la ciudad de Versilión, y al fondo, la otra montaña que se ve al fondo, es la montaña del Tibidabo, o sea, la montaña de los Payos y la montaña de los Bere, para entendernos, y ahí en medio la ciudad, y todos en pugna, y a ver quién se la queda, ¿eh? ¿Les parece bonito? Bueno, y para finalizar este vídeo, para que todos nos entremos en calor, les vamos a poner el vídeo de Evangelis Titans, Titanes, que fue el que me conectó a mí el año pasado, en plena recogimiento, cuando estábamos recluidos, pues me conectó realmente con Alejandro Magno, y esa energía es la que vamos a recuperar, faltaría más, para subirla a Monjuico, el día 18 de marzo, y no nos olvidemos a quién vamos a honrar todos nosotros. Vamos a ponerle el final, es un vídeo que está en YouTube, pero cuando entran ya en Babilonia, y realmente ahí es una maravilla, y eso es lo que nosotros tenemos que sentir. Vamos allá. Fíjense, cuando entran en Babilonia, fíjense ustedes cómo mira al león, cómo le caen los pétalos, la sonrisa, cómo saluda con los cinco dedos del amor, la corona de Laurel, la alegría, o sea, es pura magia, eso lo ha inspirado Dios Todopoderoso, que no le quepa duda a nadie, tanto a Vangelis como al director, Oliver Stone les inspiró Dios Todopoderoso para que eso pudiera alcanzar ese nivel de calidad. Ahora ahí va a entrar la escena, ahí está, hay que meterse en la escena, y hay que sentir lo que nos está transmitiendo, y la música. Grandioso, tenemos que sentir que somos capitanes de Alejandro Magno, vamos a honrarlo, y vamos a decir al mundo que él fue el que ganó la guerra de Troya. ¡Basta de mentiras! El carro vacío del emperador, ¿lo ven? ¿Qué significativo? Mírenlo, es una maravilla esta escena, una maravilla. Ahí está mirando al león vencido, ¿se dan cuenta qué bonito? Ahí está el león, enjaulado. Ptolomeo riendo, y ahí salvando a Dios Todopoderoso, y agradeciendo la fuerza que le ha dado. Muy bien, Gora Alejandro Magno. ¡Gora Alejandro Magno!